de la Junta de Comisión de Mujeres precisamente ocupar cargos en algún momento de consejero del INE a jueves, hoy viernes, sábado, el domingo y el lunes. Eso no ha cambiado, ¿verdad? ¿Está vigente este calendario? Está vigente, está en manos ya del comité técnico, Manuel. Hay que recordar que son siete figuras completamente independientes que han actuado en libertad. Son quienes tienen el proceso. Actualmente tuvimos récord de participación en el número de aspirantes. Por encima de seiscientos. Treinta hombres y treinta mujeres harán estas entrevistas y el dieciséis de julio nos van a entregar el comité técnico cuatro quintetas. Son los cinco mejores perfiles para cada puesto vacante de los cuatro que tenemos. Y dos quintetas deberán ser exclusivamente de mujeres porque queremos garantizar que por lo menos dos sean consejeras y con ello generar un equilibrio interior del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, garantizar que por lo menos sean dos mujeres las que se incorporen a estas cuatro posiciones, dos y dos. ¿Qué es cierto, Mario, esta idea que por ahí leí en la semana de que en una de esas por cuestiones de recursos, así lo leí, a lo mejor no fueran cuatro los que propusieran ustedes como diputados, sino tres consejeros? A ver, no te entiendes. Una propuesta que leí en el sentido de que por cuestiones de economía no llegaran los cuatro consejeros que se requieren, sino dijeran que vayan tres y dejamos una pendiente. No, 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 no habría, digo no, 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 no escuchaste eso, pero no, hay cuatro lugares, hay cuatro vacantes y pues las vamos a ocupar, el proceso es abierto para elegir a los cuatro vacantes. Entonces, sin la menor duda. Ahora, para elegirlas en el periodo del veintidós, ¿verdad? Vamos, ya se convocó un periodo extraordinario, porque ahí como hay fechas a veces establecidas en la Constitución, en este proceso, y nos convocamos al veintidós a un examen extraordinario de la Cámara de Diputados y tendrán que ser electos por dos terceras partes, o sea que necesariamente tenemos que buscar una... ¿Mayoría calificada? Hasta ahora va muy bien el proceso, todo se ha tomado por consenso, por una dignidad, por las acciones. Este técnico, Manuel, déjame recordar quién está, está Diego Moradez, está Lavor Magaloni, está Blanca Heredia, José Roldán, la periodista Sara Lobera, está Yonara Ehrman, la directora del Colegio de México, Silvia Yorguli, y ellos actúan como comité técnico, los que toman sus decisiones, y antes este comité técnico, en las exigencias pasadas, pues había ex diputados, ex senadores, ex abogados de partido, donde claramente desde ahí empezaba el proceso de reparto de cuotas, que en esta ocasión queremos evitar, aquí no, no, nadie puede influir en las quintetas que nos van a entregar, digamos, es el gran filtro que tenemos, lo cual nos garantiza que no tendremos un reparto de infiles partidistas, ni mucho menos. Y que la cosa es que no se señale que son cuatro de morena, por ejemplo, ¿no? Sí, no hay manera con este proceso, porque la idea es fortalecer al Instituto Nacional Electoral y su economía. Lo que sí le piensa el comité técnico es valoren a los perfiles buscando que tengan una profunda condición democrática, que tengan una gran honestidad y también que coincidan con el tema de la autoridad republicana. El servicio público sea algo que valoren como algo muy importante y que no, pues, tengamos con estos consejeros que se dedican a entre más su salario que la democracia mexicana. Oye, Mario, bueno, viene por supuesto este periodo extraordinario, luego viene un receso y después viene el tema de septiembre. ¿Ya visionaron más o menos a partir del tema de la epidemia cómo están pensando ya los trabajos a partir de septiembre, de manera formal? Tenemos ya un protocolo que aplicamos a un extraordinario. Sería por ahí. Ojalá, ojalá, este, en septiembre mejor las cosas y podamos sesionar normalmente. Por ejemplo, para ahora el 9 de dios, pues, vamos a retirar lo que hicimos en días pasados, que es hacer exámenes a todos los trabajadores que convocamos al mínimo necesario para operar la Cámara. Estuvimos votando en bloque, en el Pleno, en bloque de 50 legisladores. Estuvieron en el Pleno, una presentación de 51 legisladores de manera permanente en proporción al tamaño de las bancadas que tenemos. Y, pues, estamos viviendo desde su oficina las sesiones. En el desarrollo de la sesión, quienes iban a aportar, obviamente, se preparaban antes y tomaban la tribuna. Pero, bueno, ojalá en septiembre ya podamos regresar a la normalidad. Una cosa más normal, más manejable. Déjame cambiar de tema, Mario. Seguramente la vista ayer, Masip Kobler publicó una encuesta interesante, porque además ya habíamos platicado contigo en algún momento de este tema, lo dejabas de lado, pero tiene que ver con la dirigencia de Morena, que no ha podido caminar hacia adelante. Tan atorados ahí, entre que Yetko Polensky finalmente se ve obligada a dejar la dirigencia nacional. Alfonso Ramírez Coyle está al frente, hay una determinación del Tribunal Electoral de la Federación para que se hagan encuestas abiertas, ¿no? Abiertas a población, las impugna por ahí precisamente el actual presidente. Y de repente surge una encuesta, ¿no? Una encuesta de Masip Kobler que dice opinión sobre el próximo presidente de Morena. ¿Votaría usted en las próximas elecciones del 2021 por Morena? Bueno, pues está ahí muy fuerte todavía Morena con el 50.5% y 49 en contra de votar por Morena. Pero, dice, ¿quién consideraría que debe ser el próximo presidente de Morena? Pregunta realizada solamente a quienes señalaron que sí votarían por Morena. Y de repente 37% números cerrados por Mario Delgado. Ahí estás insistentemente, Mario. No has dejado de estar, y creo que más alto incluso, no tengo el dato de hace un año, pero más alto que antes, encima de Yetko, por supuesto, de Alejandro Rojas Díaz Durán, que ha estado insistentemente buscando esta posición, el propio presidente actual Ramírez Cuellar de Berta Luján. ¿Cómo ves estos números, Mario? ¿Qué te dicen? Y si te interesan, ¿te hace cosquilla? Mira, Manuel, es que ya va a ser un año. Justo ayer yo saqué un video recordando esto. En agosto del año pasado, en la reunión plenaria de diputados y senadores, antes de la inminución de septiembre, ahí el presidente nos dijo, a ver, ahorrense problemas modernos de agente, háganme encuestar, y nos puso el ejemplo, cómo se dividió el candidato del 2012, entre Barcelona y yo. Se contrataron tres empresas, misma metodología, se hicieron las encuestas, se compraron los resultados, y el que ganó, no. Haga así la licencia de buena para ahorrarse pleitos jalumenos y demás, porque tenemos que cuidar mucho al partido, que no vaya a tener una mala imagen por algún pleito y demás. Y pues llevamos ya casi un año, donde, pues, no todos coincidieron, ¿verdad?, con esa visión del presidente, y ha sido un pleno de problemas, ¿no?, de tribunales, de cómo se pelea con todo el mundo, de escándalos, jaloneos, y desafortunadamente el partido sigue sin tomar esa ruta. Y pues ojalá ya pronto, ojalá se atendiera esa recomendación, porque ahora hasta el tribunal, el claro plan vio como una salida ante la falta de acción de las dirigencias, primero la anterior y ahora la actual, para entrar a un proceso de renovación de la dirigencia. Y yo creo que, pues Morena tiene una gran oportunidad de demostrar que efectivamente es diferente. Yo no sé por qué, porque también le he miedo a las encuestas, porque ahora dice alguien, no, es que si hacemos encuesta abierta van a votar. Y, desde siempre, van a infiltrar a los votos. Pues no entiendo cómo se trata una encuesta. La encuesta es justamente esa muestra representativa que tenga la opinión de la mayoría. Y podrías tener filtros, como lo hace, por ejemplo, ayer la encuesta de Más y Pólez. Pues la primera pregunta, simpatizas o no, con Morena. O sea, si simpatizas, pues órale, adelante. ¿Quién crees que debe ser el dirigente? Si no simpatizas, pues gracias por participar y se acabó. O sea, no sigues con el escenario. Yo creo que hay formas de lograr esto y ojalá se haga pronto, porque Morena le urge ya empezar a organizarse. Esa es una elección muy importante y donde se juega nada más y nada más que la mitad del país en términos de gobernaturas y algo muy importante es la Cámara de Diputados. Es correcto, es que ese es el punto. Nos da su oportunidad a brincar la pausa para hacerte un par de preguntas más sobre este tema particular, por favor. Gracias, Mario. Vamos a la pausa, estamos aquí por la mañana. Le damos las gracias a Mario Delgado, diputado coordinador de Morena, precisamente en la Cámara Baja, presidente de la Junta de Corrección Política, por esperarnos en la pausa. Muchas gracias, Mario. Nos decías antes del corte la importancia, primero, pues bueno, de ver si se pone orden por fin en el tema de Morena. Hace ya un año que el presidente les pide ponerse de acuerdo. Hay conflicto tras conflicto tras conflicto que llega al Tribunal Electoral de la Federación. Algunos señalamientos incluso que aparentemente llegarían acusaciones que veremos si se sostienen por algunos manejos para el acaso de la presidenta en su momento, Yedko Polenski. Pero nos decías, lo importante es el tema de la renovación el año que entra de la Cámara de Diputados, de montones de congresos, presidentes municipales, gubernaturas, etcétera. Y yo lo que te quiero preguntar es qué es importante para Mario Delgado, qué es más importante, continuar en esta preparación, porque al final estás a la cabeza de una fracción muy, muy amplia de diputados, y si lo pones con los aliados es la más fuerte que haya habido probablemente nunca en la época democrática del país, o en el partido que parece indicar, déjame poner la segunda pregunta de Massive Kohler, que dice, ¿quién considera que tiene mayor experiencia y capacidad para llevar a Morena al triunfo electoral en el 2021? Y vuelves a salir como el personaje con mayor capacidad, de acuerdo con la gente, la gente de Morena. O sea, creo que es un conflicto, ¿no? No sé si es momento para ti de hacer esa reflexión otra vez, pero pues creo que pasa por tus reflexiones, Mario. Sí, no, bueno, a ver, si hay, digamos, encuestas abiertas, o sea, si no hay trampa, claro que yo voy a participar. Y me interesa sobre todo el proyecto de llevar al partido a que vuelva a ganar la mayoría. O sea, yo, por el papel que me ha tocado jugar en este proyecto de gobierno, en vez de legislativo, pues soy muy contento de la importancia de tener la mayoría. Y ahí la gran parte de las reformas que habíamos planteado ya se hizo. O sea, la República está en la capa final ya de la legislatura. Quedan cosas importantes como lo del INE, la reforma a la ley del presupuesto, el tema de fin comisos. Pero la reforma grande que nos falta es la de Fuerro. Y viene también, por supuesto, el paquete económico 2021. Digamos, ya estamos en la etapa final de lo que es la legislatura. Y lo más importante para el proyecto político, para el proyecto de transformación, para que tenga comunidad justamente a la mayoría. Y eso solo se va a lograr si tenemos un partido organizado, si la mayoría le falta mucho diálogo en su interior. Buscar equilibrios, buscar unidades, reconocernos unos a los otros. De repente hay unos que, como habíamos olvidado de ayer, pues se sienten que tienen más derechos que otros, ¿no? Cuando creo que hay que reconocer la participación de todos. Y hay potencia. Morena tiene, yo sí, en su momento, la gente lo sigue creando mucho al movimiento. Y nada más es cuestión de organizarnos y de dejarlos para adelante. Morena le puede ir muy bien en el 21. Cuando dices, Mario, si no hay trampa, me interesa. ¿Qué parte te preocuparía de que hubiera una trampa? ¿El tema de la encuesta? Mira, desafortunadamente ahorita la dirigencia está planteando que sí, una encuesta abierta, pero cerrada entre nosotros. Sí, sí, sí. Una encuesta entre un padrón, que es un padrón que no es el ser público. Y del que varios llaman, ¿no? La manera de hacer el muestreo. Y luego, pues que parece que haya un comité de encuestas y que ellos hagan la encuesta. Entonces, pues no daría certezas para nadie. Entonces, si hay un proceso abierto, pues por supuesto que yo voy a participar. Y ojalá también se cumpla, porque es muy clara la sentencia del tribunal y parece incluso que o da la impresión, o se correría el riesgo de que podría el partido caer en desacato y poner en riesgo el registro mismo por la resistencia que hay de algunos grupos de no abrirse, hombre, de poner en la mano de la gente esta decisión. Fíjate la tradición, Manuel. Como Morena, como proyecto político, además como proyecto de gobierno del presidente López Obrador, prohibimos la revocación del mandato. O sea, debimos a la gente el poder de quitar presidentes. Sí, sí, sí. El pueblo pone al presidente. El pueblo quita. Así es. Imagínate, y algunos no quieran que ponga al dirigente de Morena, la gente. Pues es una gran contradicción. Y solo para terminar con esta parte, la misma encuesta dice ¿estaría de acuerdo que el presidente sugiera, imponga, designe? Está claro, entre la gente de Morena no están con esa idea, no quieren una propuesta del presidente para decir vamos a poner a fulano de tal o a la... La gente quiere decidir. Democracia, porque además dicen, y además encuesta nacional como lo sugirió el presidente, más del 50% dicen que sí, creo que hay una conciencia muy clara al interior del equipo de Morena o de los simpatiantes de Morena de cómo quieren y sobre todo cómo ya apreciaron las cosas que creo que describes bien, pues no han salido bien para el partido. Pues sí, ojalá dejemos los tribunales y nos vayamos ya a organizar a la gente que es lo importante y es donde está el potencial de Morena. Si Morena se une nos va a ir muy bien. Pues falta poco tiempo entonces. Y ese es el reto. Exacto. Eso es lo que importa, ¿no? Sobre cualquier interés personal está el interés del proyecto y la continuidad del mismo. Depende ahora de nosotros de que podamos organizarnos y echar para el proyecto. Oye, ¿tema que has tocado en algún momento con el presidente en la eventualidad en las reuniones? Sí, tú sabes que no le gusta... No, lo sé, pero voy a ser más preciso. El tema específicamente de que dejaras la cámara para irte a buscar la posición del presidente de Morena. Sí, por supuesto que tuve que... ¿Y qué te dice? ...platicárselo en algún momento. No, bueno, respetaba mi decisión y replicé que el motivo principal era que pues la necesidad de organizarnos para volver a mantener la mayoría para ganar el 21 y tener mayoría no. Orden, orden, orden. Muy bien, Mario, pues muchas gracias. Déjame precisar un punto que me llamó la atención cuando decías de lo que viene para el presupuesto sobre todo 2021. Cuando hablas de la reconducción presupuestal es insistir en esta capacidad que pueda tener el presidente de modificar algunos presupuestos en lo que parece que va a seguir siendo esta emergencia económica por varios meses. No, pero es justo al contrario porque esa capacidad ya la tiene y aún ese famoso superpoder lo tiene actualmente porque hay una gran discrecionalidad en la ley. De hecho, a ver, pues venimos de un régimen profundamente corrupto. Necesitaban leyes a modo, leyes ad hoc y una gran ley ad hoc pues es la ley de presupuestos y responsabilidad hacendaria donde el presidente puede modificar lo que quiera el presupuesto sin ningún límite. Nuestra propuesta es justo lo contrario, ponerle límites a lo que puede modificar y si quiere ir a una modificación mayor tiene que regresar a la Cámara de Diputados para que efectivamente el Poder Legislativo haga valer su facultad exclusiva de definir el destino del gasto público. Justo se le acotar esta discrecionalidad y el efecto si se aprobara la ley que estamos proponiendo, la administración que estamos proponiendo el diputado Pablo Gómez y su servidor es que el presidente para lo que resta del año tendría que mandarnos a la Cámara un nuevo proyecto de decreto de presupuesto y de procesarse como el que procesamos cada fin de año. Tendría que analizarse, debatirse y aprobarse, o sea, los cambios al presupuesto tendrían que aprobarse para finalizar. O sea, aprobar lo que viene, el primer jalón y un segundo ajuste, esa sería la idea. No, aprobar, digamos, si se aprobara la ley que estamos proponiendo mañana y entrar y el pasado mañana, para los meses de septiembre de septiembre de diciembre, el presidente tendría que mandarnos un proyecto y decir, así quiero terminar el año. Estos son los cambios que quiero hacer, cosa que nunca ha ocurrido en el país. Que pase por el Congreso. el presidente tiene la posibilidad de mover lo que quiera sin avisarle al Congreso. Claro. Bien, bien, bien. Ok, pues la vamos a ir platicando y si nos lo permites contigo, Mario. Pues atentos y muchas gracias, de verdad, Mario. No, del contrario, gracias a ti, Manuel. Un buen día. Gracias.